consejo usted le daría a esas personas que hacen las cosas sin pensar que piensen bien antes de actuar consejo para esa jovencita que porque los padres no la dejan salir agarran Juan y se casa sin pensarlo y al ver tan loca puede volver para su casa verdad no lo haga que para cuidarte que lo están haciendo tú sabes así es otra cosa hay gente que se meten en un sang pero ellos saben que no lo pueden pagar y quieren el número uno para ellos resolver los problemas pero entonces para seguir pagando tienen que buscar dinero a rédito para pagar el sábado porque ya está metido ya mi madre hay gente que van al banco y cogen un préstamo para buscar el financiamiento de sacar un carro para ponerse a tasear después le quitan el carro porque no lo puede pagar y se quedan con el lío del banco piense bien actuar que me entiende es verdad esa persona que se va a un derrizo de esos risos que son financiados usted se fue para el riso cuando viene a ver no le gustó pero tiene que seguirlo pagando piense bien entiende y un consejo final el consejo final se lo voy a dar a estos muchachos que lo agarra la policía enredada que dicen yo no voy piense bien váyase tranquilo que como quiera lo van a llevar entonces lo van a llevar galletas gracias qué consejo usted le daría a esos hombres que tienen una amante que buscan una calculadora para que claro para que calculen que tener un amante es como cuando una gata tiene dos gatos como eso es un gasto innecesario ya lo sabe lo cual no gusta gata mire teniendo una amante la amante no te quiere porque porque si ella te quisiera no te aceptara con la esposa entiende que tuviera para ella sola es verdad así mira la amante te celan más que tu esposa claro tú le dices mira yo voy a hacer un corito contigo pero tú sabes que yo tengo mi mujer a la semana ya le están diciendo la mujercita esa es que no te deja salir la mujercita esa entonces la amante puede hacer coro con alguien por ahí y tú no se lo puede prohibir porque ella te dice pero tú tienes tu mujer yo te la acepto y mi madre fíjate bien tú me entiendes no es bueno tener dos mire es un problema el tener un amante sufren los tres sufre el hombre sufre el amante y sufre la esposa ella porque está recibiendo los cachos la esposa la amante porque tiene que vivir todo el tiempo a cuando el hombre pueda ir y el hombre porque tiene que vivir todo el tiempo trabajando para mantener dos mujeres y cuidándose de la voz que me entiende yo no hago esto usted está de acuerdo con el trabajo que está haciendo migración con los haitianos bueno como le digo yo estoy de acuerdo en una parte en otra parte no porque yo estoy de acuerdo que cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo tiene que tener su documento al día tiene que estar legal ahora lo que yo no estoy de acuerdo es en que maltratan los haitianos por el hecho de ser negro porque si usted se pone a pensar hasta de cariño a uno le dicen negro aquí a que quiero que está lloviendo quiero ver una bebida a yo quiero ver en un negro entiende entonces y como cuánto haitiano hay aquí bueno como le digo para saber cuánto haitiano hay aquí es más fácil contar cuánto quedan allá y todos los otros están aquí si mire aquí a la una de la compañía más grande telefónica le pusieron haití entonces qué consejo usted le daría a esas personas que se dejan pisotear de su pareja que si tú entiendes que es lo que tú te mereces sigue ahí ahora te voy a decir algo tú tienes que querer mucho tu pareja pero también tiene que demostrarle que si no se puede no se puede así mismo es y un consejo final el consejo final que le voy a dar es que mientras tú te pasa tu vida aguantando que te pisoteen y que te pisoteen hay una persona que nada más está esperando que tú le hagas así para amarte y quererte gracias qué consejo usted le daría a esas mujeres que tienen muchos hombres enamorados atrás bueno el consejo que yo le voy a dar a esas mujeres que tienen muchos enamorados atrás es que chequen bien porque todo el que te dice dos palabras no es enamorado que está y más si tú estás buena cualquiera te quiere dar si tú estás bueno otra cosa usted tiene que chequear bien porque hay hombres que son muy enamorados que de que ven una mujer le piden el número no enamorado que está el tipo mujeriego y así como lo hace contigo lo hace con cualquiera mujeres que consiguen muchos hombres la mujer que consigue muchos hombres porque le andan detrás es la que se pone los patalocitos que son tan cortos que ya tú te imaginas lo otro pero mira déjame decirte algo nosotros los hombres nos gusta cualquier mujer a la hora de maja rápido pero a la hora en serio no queremos cualquier mujer tú sabes que cuando la carne es barata el mercado se llena entonces hay mujeres que creen que están muy buenas no es que tú estás buena es que tú eres fácil entonces todo el mundo llega ¿tú me entiendes? ¿cómo una mujer se da cuenta cuando un hombre está enamorado? bueno para una mujer darse cuenta si el tipo está enamorado solamente tiene que decirle mira se me fue el gas tengo que apagar la casa hasta el día ahí tú te das cuenta si el tipo te cumple con eso que tú estás mala te busca una pastilla o algo el tipo está enamorado pero cuando el tipo te llama te llama mira queremos una vueltina este fin de semana tú sabes que ni que a comer helado tú sabes que no es paleta que bolón qué consejo usted le daría a esas personas que desde que salen de la casa andan buscando un baño el consejo que le voy a dar es que aprenda a controlarse para que haga su necesidad en su casa y no esté pasando cosas en la calle usted me entiende claro y yo no entiendo por qué que los baños públicos cuando usted va a un baño público tienen que hacerle la puerta que le queda una brecha así por abajo si se le ven los pies entonces la gente se da cuenta que usted está haciendo si usted hombre y los pies se ven para allá se sabe que usted está haciendo el uno ¿cuál es el uno? pipí y si está con los pies para adelante saben que está haciendo el dos usted sabe cuál es el dos no le voy a explicar ahora si es mujer la mujer si tiene los pies para adelante uno sabe que no sabe si es el uno o el dos que está haciendo mi madre otra cosa que quiero decirle por favor a la gente en su casa hágale puerta a los baños no le pongo una cortina que lo más desagradable usted entra a un baño hay una gente aplastada ahí esa es la palabra más rápida que usted le dice el que está viendo dice wey y usted dice ah es verdad claro ahí es que siempre la gente es gente desde que usted va para allá dicen hay gente ay mi madre y un consejo final un consejo final el consejo final que le voy a dar es que si usted sufre de estreñimiento o de deslizamiento cuando usted vaya a pedir un permiso a una casa ajena dije para que lo dejen pasar el baño averigüe primero si hay agua o hay papel porque la gente por la rapidez no averigua eso y usted sabe lo fuerte que después que usted terminó y no hay a ninguna de las dos ni agua ni papel que fuese el que sufre de estreñimiento mira qué pasa puede tener una cubeta de agua el dueño le pasa una cubeta de agua para bajar el baño pero eso lo dicen el detective porque el detective o te le va a hacer la cubeta diario usted cree que se fue y después saca la cabeza y seguro estoy aquí